Así es, estimado Ober, bueno, un gusto estar con Ciudad al Día, un medio del Carmen, para informarles y llevarles buenas noticias al querido Cantón del Carmen, a Parísola 14, Santa María, La Manga del Cura. Conmemoramos el día de mañana, 27 de septiembre, el Día de la Unidad Manavita, que se celebra los seis años de haberse ratificado a La Manga del Cura como territorio por herencia, por historia, por identidad, como territorio orgullosamente manavita. Y lo hemos querido hacer este homenaje con luz, con color, con la iluminación, un espectáculo de luces que le dan todo el rearce a esta cascada, que es un atractivo natural, orgullo, no solo del Carmen, sino de Manaví, del Ecuador, aquí en la cascada del Salto del Armadillo, verla iluminada, verla vestida de color, de gala, que realmente nos llena el alma de esperanza, de optimismo, y queremos que esta puesta en escena, este realce que le estamos dando a la cascada del Armadillo, uno de los atractivos naturales más importantes del Carmen, de Manaví, del Ecuador, esté en una vitrina internacional. Y para eso se deben realizar este tipo de eventos con la creatividad de nuestros jóvenes. Han venido también personas jóvenes que se dedican a la promoción de los atractivos turísticos, gastronómicos y en buena hora que se sumen los medios del Carmen, la ciudadanía, las familias, que han disfrutado o están disfrutando, los que todavía siguen acá, de un espectáculo en donde se combina la naturaleza con la tecnología, y no hemos encatimado esfuerzos para rendirle este homenaje a Paraíso de la Catorce, a Santa María la Manga el Cura, al Carmen, por el Día de la Unidad Manavita. ¿Qué tan bueno es el prefecto para andar en bicicleta? Porque sé que mañana muy temprano va a ser la ruta abramadora a la Catorce. Sí, bueno, no soy un deportista experimentado. No, no para nada, pero lo importante es que tengo el ánimo y, bueno, la fuerza de compartir con mi pueblo y con compañeros, con queridos hermanos del Carmen. Vamos a hacer la ruta de los 18 kilómetros como la hicimos el día viernes en el cantón Flavio Alfaro. Bueno, la vía de integración Zapallo y Alfaro Convento, de 24 kilómetros. Los primeros 8 kilómetros lo hicimos en una bicicleta tradicional. Después nos prestaron una bicicleta asistida, que ayuda mucho en las pendientes. Mañana esa ruta tenía bastantes pendientes. Hoy pude disfrutar de ver cómo compañeros, más de 800 ciclistas se dieron cita en la competencia del Mono Ayudar en Hama. Yo no la hice en bicicleta, pero un amigo de Hama nos invitó a recorrer en uno de esos carros de tipo Razer y pudimos ver el esfuerzo. Y cómo con admiración hicimos una corte de honor. Incluso personas de más de 60 años, cómo subieron el Cerro 9. Un cerro de 900 metros y realmente esta actividad deportiva, ahora hay una tendencia que es el turismo deportivo. Mueve mucho la economía local, porque había estado las familias, hubo una competencia infantil el día anterior, el día de ayer sábado, y las familias comenzaron a llegar desde el viernes. Y por cada deportista, por cada ciclista, había 4 o 5 personas más que la acompañaban. Entonces, vamos a seguir promoviendo, aquí también el Carmen no será la excepción, el turismo deportivo. Y con actividades de promoción como esta, poner en valor todo el realce, los atractivos naturales del querido Cantón del Carmen. Una última consulta. Mañana hay reunión con las comunidades. ¿Qué hay de nuevo para ellos? ¿De qué forma se va a llegar? Bueno, primero escucharles y seguir trabajando. Se nos ha dificultado mucho el tema del acceso al material petro. Estamos con un proceso ahora para las minas del sector de Copeto. Está en el portal de compras públicas. Esperamos pronto ya poder suscribir ya el contrato con quien resulte el adjudicatario. Eso nos va a ayudar mucho. Y esperamos también podernos contactar mañana con el propietario de una mina en el sector de Flor de Manaví, que eso nos va a ayudar mucho. También ya estamos explotando material con el debido permiso del Ministerio de Ambientes y de Recursos Naturales Noirrobables en el sector de la Humedad, que queda relativamente cercano a las parroquias Chibunga y San Pedro de Suma. Y con el sector de Fumisa, de la hermana provincia de Los Ríos, que hay un contrato vigente desde la administración anterior, pero que no se estaba ejecutando. Había que superar algunos obstáculos que ya se están superando. Estamos atendiendo las parroquias Santa María y Paraíso de la Catorce. Se nos ha complicado bastante en Wilfrido Lor, en Wilfrido Lor Moreira. Pero bueno, lo estamos superando. Tenemos una compañía de transporte de acá, de la localidad. Tenemos más compañías de la zona norte que se van a asignar con más frentes de trabajo. Y tenemos buenas noticias de un proyecto muy importante, muy ambicioso de tener una rehabilitación integral de una vía de 58 kilómetros que va a unir a La Bramadora, Paraíso de la Catorce, Santa María y Santa Teresa. Porque si bien es cierto que hay tramos con asfalto, algunos deben ser rehabilitados de manera integral, pero queremos ampliar la vía porque la vía tiene cada día mayor tráfico, un tráfico pesado por seguridad y obviamente por el crecimiento que están teniendo el Carmen y sus parroquias rurales. Queremos ampliar de 6 metros a 7.2 metros la calzada y también que tengamos durante toda la vía señalética horizontal y vertical para darle aún mayor seguridad y obviamente señalética informativa, turística. Así que son buenas noticias que traemos y todo el compromiso de seguir construyendo puentes. Hoy hemos identificado, ya lo habíamos advertido, pero hoy hemos ratificado. A propósito del puente, le paso una pregunta, o bueno, le paso una información. Los habitantes de Río Oro me dijeron, pues cuando tenga la oportunidad de dialogar con el prefecto, comunique que el puente de acceso a llegar a San Pablo, sí, San Pablo, está un poco... Ya necesita un mantenimiento. He dispuesto a esa evaluación, de que si amerita una rehabilitación o una restitución, ese es un puente que ya tiene mucho tiempo. Por ahora hemos desasolvado, hemos limpiado. Todos los años en el invierno se acumula palizaje, eso debilita la estructura del puente. Aquí mismo, antes de llegar a la Bramadora, también es un puente estrecho, peligroso. Otro, el puente metálico sobre el río Armadillo puede ser reubicado para tener un puente, no de un solo carril, sino... Ese puente se le puede alargar su vida útil y dar servicio en otras comunidades cercanas. Pero ya esta vía necesita un puente. Todos los puentes de esta vía tienen que ser de dos carriles. Y aquí al llegar, en el sector de Santa Rosa, tenemos un puente que nos tiene incluso de un costado barandas. Ya entonces tenemos que mejorar mucho eso y está dentro de la planificación. Pronto tendremos el puente de la vía de Limones, la playita, en San Pedro de Sumas. Se está terminando el puente de Aldaz. Se está construyendo un puente en Palma Sola. Así que vamos a seguir. Y tenemos previsto en la vía Mono Campeche, también tener un puente en la parroquia Bulfrido de Olor Moreira. Al igual que en Santa María y Palma Sola 14. Bueno, en Santa María estamos postulando ante el Banco de Desarrollo un puente que sería histórico, un sueño. Espero que lo vamos a empezar, ese sueño, teniendo los estudios para un puente de integración entre Santa María y Puerto del Mate de Chones, en el embalse del WP. Gracias. 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 Gracias.